Bueno, pues buenas noches hermanos, es una bendición estar aquí con ustedes la invitación del Pastor Pardenas para poder estar aquí con ustedes siempre es un gozo poder predicar la Palabra de Dios y más al lado del Pastor Salazar, ¿verdad? que bueno, por bien su esposa, porque así se porta bien siempre he dicho que cuando el hermano anda solo es otra cosa, cuando la esposa anda al lado, ¿verdad? todos los esposos se portan bien cuando la esposa está al lado ni quieren sonreír, ni quieren decir nada, ¿sabes? un parámetro de puré, llegando a la casa entonces, que bueno, gracias a Dios por cada uno de ustedes y gracias Pastor por su hospitalidad gracias también a los hermanos que nos fueron a recoger allá al aeropuerto ayer el pastor, digo el hermano Oscar, ¿verdad? el hermano Erasmo, no sé dónde está pero, ah, allá atrás está el hermano casi no se ve gracias a Dios estaban cantando los varones me recordaron la rondalla allá en nuestra iglesia hay varios, pero una de ellas, la primera se llama la rondalla cristiana oreja ese es el nombre que ellos tienen pero yo les puse otro nombre les pusimos el grupo Estampa Estampa llorando mis hermanos me recordaron aquellos yo pensaba que nada más en Celaya se daba ese tipo de pero no, sí, también la otra pero salió otra que ya era puro hermano dirito ya más para allá que para acá ellos se llamaban la rondalla o se llaman la rondalla cristiana de T pero ahí les pusieron la tejera pura gente ruta bueno hermanos, entonces están jóvenes el Señor les ayude a encontrar esposo me dicen que aquí hay varios que no no salen ni en rifa pero no los premiamos allá en ese área hay bastantes muchachas yo creo que sí algunas andan bien desesperadas pero bueno el problema es que tienen que ir a Celaya esta semana o sea, este lunes que viene el 8 estaríamos teniendo las conferencias ahí en nuestra iglesia y literalmente llegan miles de personas así es que si alguno de estos jóvenes pudiera ir estoy seguro que me encontraría muchos matrimonios a través de los años en las conferencias por lo menos para eso sirven las conferencias bueno, ahí les invitamos y oren, oren por nosotros hermanos si vamos a tener estas conferencias y es un trabajo bastante, bastante grande ¿verdad? si usted se saca la lotería especialmente si viven en Las Vegas acuérdese de nosotros hermanos, es una pequeña ofrenda porque si necesitamos todo el tipo de ayuda que puedan brindar ¿verdad? principalmente oren oren, oren por las conferencias y si pueden ir yo sé que va a ser una bendición ¿verdad? a través de los años estaremos celebrando 30 años de conferencias en nuestra iglesia 30 años si ahora yo empecé cuando era un bebé piensan como 30 años y el pastor se ve tan joven y empecé cuando era un bebé me contaba de un tal Julen Salazar ya en aquellos años yo recuerdo perfectamente bien bueno pues antes de empezar con el mensaje hermano, nada más quiero anunciarles ahí hay un poco de material ¿verdad? no pude traer todo lo que hubiera querido pero este libro se titula Emociones que matan ¿cuántos ya le dieron este libro? a ver, levante la mano nadie tremendo libro tremendo libro yo lo leí y me ayudó a mí y yo sé que le va a ayudar a usted dice aquí el estrés la ira el miedo la ansiedad la depresión toda emoción negativa puede convertirse en una bomba de tiempo las emociones destructivas tienen efectos tóxicos sobre el organismo y resultan en una cantidad de enfermedades graves hipertensión artritis esclerosis múltiple síndrome del colon irritable y hasta algunos tipos de cáncer la verdad es que quizás se estén robándole años a su expectativa de vida robándose la salud física por la que tanto ha trabajado el hombre que escribe este libro no solamente es un doctor en medicina pero también es un predicador él conoce la Biblia y la primera parte del libro habla acerca de lo que produce ¿verdad? los resultados de estas emociones negativas que la mayoría de nosotros batallamos para controlar y son pecados entonces la segunda parte del libro nos enseña cómo bíblicamente resolver esos problemas y lo que decía el pastor hace un momento el cristiano no lee bueno en general el latino ¿verdad? los mexicanos allí al presidente antes de que fuera presidente no le preguntaron cuáles eran los tres libros que más le habían impactado la ley y le agarró una tos de aquellas y empezó a estruzarse y no supo responder porque lo más seguro es que no había y qué tragedia y que así sea con nosotros ¿verdad? ay pastor es que es bien aburrido me dijo mi hermanito una vez siquiera le pusieran monitos a la por favor no hay otra manera mire para que un pastor le pudiera enseñar todo lo que en un libro viene se tardaría yo creo bajita la mano si usted viniera a cada culto un año si viniera los tres cultos que hay entre semana un año para explicarle esto y suponiendo que usted pusiera toda la atención y en primer lugar no viene en segundo lugar viene y se duele y en tercer lugar no retiene lo que debería de retener qué bendición que podemos tenerlo en el libro porque así si algo no hemos entendido lo podemos leer y volver a leer y volver a leer hasta entenderlo completamente qué bendición el pastor hablaba de doctrinas ¿verdad? y bueno quisiéramos poder todo lo que se predica desde el túlbito es doctrina está basado en la palabra de Dios ¿verdad? pero mira aquí viene traje este libro a propósito que se titula Las grandes doctrinas de la Biblia y por supuesto no es un tratado extenso de las doctrinas bíblicas pero por lo menos habla acerca de las doctrinas básicas fundamentales de la Biblia la doctrina acerca de Dios de Jesucristo el Espíritu Santo el hombre la salvación la iglesia las escrituras los ángeles Satanás las últimas cosas un librito que le puede ayudar yo lo he leído lo he leído todos esos libros yo los he leído por eso se los puedo recomendar ampliamente si tenemos que aprender hermanos tenemos que aprender lo que decía el pastor la ignorancia es la herramienta que Satanás utiliza para destruir no fue de esa manera que hizo caer a Eva en el pecado la ignorancia la ignorancia de Eva ¿verdad? con que Dios os ha dicho si Eva jamás hubiera hablado con Satanás no habría tenido ningún problema entonces ahí empieza el problema y bueno también está esta película que se titula llama en el viento ¿cuántos han visto esta película? a ver levanten la mano y si la pueden recomendar si levante la mano atrás si no la pueden recomendar salgan si no queremos trabajar tremendo testimonio tremendo testimonio esta película cuenta la historia de un convento católico en Sevilla España cuando recién tradujeron la Biblia al español un vendedor ambulante le regaló una copia del Nuevo Testamento a los monjes católicos que se encontraban ahí en ese convento empezaron a leer la Biblia y se dieron cuenta de que contradecían todo lo que la iglesia católica enseña ¿qué hicieron? aceptaron a Cristo le dieron la espalda a la iglesia católica y no les cuento el resto de la historia porque si no ya no la van a comprar ya no la compro ya no la compro el pastor entonces hay que hay que aprender y también tenemos este estuche con dos discos en formato de MP3 aquí vienen todas las conferencias de hace tres años en nuestra iglesia 76 predicaciones aquí están usted lo puede oír y oír y oír y oír hasta que se lo aprendan ¿verdad? ese es el propósito ¿verdad? es que existe de esto la vida cristiana aumenta en la medida en que nosotros conocemos de la palabra el cristiano como decía nuestro hermano también hace un momentito si cada cristiano estuviera leyendo la palabra de Dios como debe de ser estudiándola y aprendiéndola ni necesitaríamos predicar ¿para qué? usted diría no pues eso ya no lo sé pero mire le predicamos lo mismo y lo mismo de diferentes maneras porque nos damos cuenta no lo entienden no lo captan no lo asimilan y menos lo ponen en práctica entonces de eso se tratan estas conferencias bueno pues yo pensé que íbamos a salir temprano digo pensé pero ya me di cuenta de que al pastor le gusta que salgamos tarde entonces no hay un problema yo me hago rápido aprendo entiendo que es lo que el pastor quiere entonces bueno hay que aprovechar pero esto no hay todos los días entonces yo espero que usted haya venido sin haber dejado los feijoles en la lumbre porque se van a quemar se van a empezar temprano vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios capítulo 1 Proverbios capítulo 1 y ahí hay discos de música de predicación en fin hay otros libros aprovechen hermanos Proverbios capítulo 1 vamos a ponernos de pie por favor y vamos a leer los primeros los primeros cinco versículos Proverbios capítulo 1 del versículo 1 al 5 yo leo el 1 usted lee el 2 así leemos hasta el versículo número 5 ¿ya lo tienen? muy bien no se adelante lea pausadamente para que de esa manera entendamos lo que estamos leyendo ¿de acuerdo? dice así la palabra de Dios los Proverbios de Salomón hijo de David rey de Israel para recibir el consejo de prudencia justicia juicio y equidad unidos vamos a orar cierre sus ojos y pídale al Señor ahí Señor háblame háblame a través de este mensaje usa tu siervo pídaselo al Señor estoy seguro que el Señor quiere hablar vamos a orar Señor y Padre nuestro gracias te damos en esta noche por la bendición que tenemos de estar aquí reunidos gracias Señor por el privilegio que me has dado de llegar a este lugar para predicar tu palabra gracias por todo lo que ya hemos podido escuchar aprender recordar en algunos casos gracias ahora te pido Señor que me uses para comunicar el mensaje que has puesto en mi corazón traer a mis hermanos en esta noche te pido Señor que me dirijas me uses como a ti te agrade háblanos y muévenos a tomar decisiones te lo ruego todo en el nombre de Cristo amén pueden tomar su lugar el man gracias el tema del libro de proverbios es la sabiduría dice en el versículo número uno los proverbios de Salomón y luego dice el versículo dos para entender sabiduría para entender sabiduría y ¿qué cosa? doctrina y luego dice para conocer razones prudentes en otras palabras lo que está diciendo Salomón aquí es que Dios le inspiró a él para ayudar a su pueblo en qué en qué forma lo ayuda a través de la sabiduría que se contiene en este libro y el tema principal del libro de proverbios es la sabiduría la sabiduría ahora déjenme aclarar algo la palabra sabiduría en el libro de proverbios no quiere decir necesariamente llenarnos la cabeza con un montón de información si eso no es sabiduría en el libro de proverbios podemos llenarnos la cabeza y no estoy diciendo que no debemos estudiar yo sé que a los flojos a los mañosos esto les encanta ¿verdad? el pastor dijo que no es llenarnos la cabeza de información no si la necesitamos la pedagogía dice que el primer paso para que nosotros podamos aprender es memorizar y si no memorizamos ¿cómo vamos a obedecer? ¿cómo vamos a aprender exactamente lo que debemos de poner en práctica? entonces Salomón fue inspirado por Dios para darnos sabiduría si estudiamos detalladamente el libro de proverbios y no lo vamos a hacer porque el tiempo no nos lo permitiría pero si estudiáramos el libro de proverbios detalladamente nos daríamos cuenta de que la sabiduría en el libro de proverbios más bien es una actitud más que llenaron la cabeza de información ¿si? una actitud una actitud de humildad de sencillez de tener un corazón tierno suave moldeable obediente a la palabra de Dios eso es sabiduría en el libro de proverbios ahora la palabra o la persona sabia en el libro de proverbios constantemente se contrasta si se compara con el necio o con el burlador o con el simple y el necio en la Biblia y ahorita vamos a hablar un poquito más de esto el necio particularmente en el libro de proverbios es una persona demente una persona que no está en su juicio una persona que debe de estar en el manicome ese es el necio el que a pesar de haber escuchado la palabra de Dios de conocer lo que Dios ordena no lo hace es un necio y debe de estar en el manicome ¿cuántos cristianos así es como bien? porque a pesar de que ya sabe no lo hace ahora de lo que yo quiero hablarle en esta noche es acerca de las características de una persona sabia ¿es usted sabio? yo no lo sé pero usted lo va a descubrir esta noche vamos a ver quien es una persona sabia desde el punto de vista de Dios no desde el punto de vista de un hombre porque yo sé que aquí afuera vamos y le entregan reconocimientos a los hombres y dicen mira que sabio y quien sabe cuantos títulos de edad pero la verdad es que muchas de esas personas para Dios son necios ese hombre rico ese hombre del cual contó Cristo en la parábola allí en Lucas capítulo 12 ese hombre que se había hecho millonario trabajó y trabajó y trabajó y guardó y almacenó y de repente dice la Biblia que él ya no sabía donde guardar sus riquezas sus campos se habían producido mucho era un hombre trabajador responsable cumplido serio un hombre que desde el punto de vista humano pudiéramos decir que había tenido éxito pero el Señor le llamó ¿qué es? ¿por qué? porque se olvidó de Dios Dios no estaba en sus planes y cuanta gente así hay hoy en día en nuestras iglesias ¿verdad? gente que escucha y escucha y escucha pero a pesar de eso sigue igual actuando como un necio viviendo como un necio ¿quién es una persona sabia? entonces mire la primera característica del sabio en Proverbios capítulo 1 dice el versículo número 5 oirá el sabio y aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo dice la Biblia que el sabio lo primero que hace es oír oír ahí dice otra vez el versículo 5 oirá el sabio ¿quién es el que oye? entonces ¿quién es el que no oye? el necio el necio el necio viene a la iglesia y no pone atención se distrae oiga sale entra está haciendo un montón de cosas y ahora con esos famosos teléfonos celulares ¿verdad? y las tabletas ahí todo el mundo está jugando ¿cómo me molesta a mí eso? y me molesta no porque yo estoy predicando olvídese del predicador porque porque es la palabra de Dios la que se está predicando esa es la razón de por qué hay cristianos que no crecen en su cristo no maduran ¿por qué no maduran? porque no ponen atención a la palabra de Dios no escuchan a pesar de que están aquí dice la verdad que el sabio oye escucha usted déjenme hacerle una pregunta ¿recuerda usted de qué predicó su pastor el domingo pasado? ¿de qué predicó? ay pastor ¿quién sabe? ¿sabe por qué no recuerda? ¿por qué no puso en el suelo? y a propósito el adulto no es como el niño mire el niño se distrae fácilmente el niño puede poner atención 5 minutos 7 minutos todo depende de su edad se distrae fácilmente por eso que con el niño se recomienda que utilicemos ayudas visuales ¿verdad? y actividades y juegos y cambiar de actividad si queremos predicarlo el niño el niño no aguanta se distrae esa es una de las razones de por qué en nuestra iglesia no permitimos que entren niños de 8 años para abajo todos están en clase no entran porque no aguantan si y el domingo en la mañana de 12 años para abajo no entran tienen sus actividades si para que ellos aprendan lo que queremos es que vayan a la iglesia y escuchen y aprendan nada más para perder el tiempo no tienen ningún caso pero el adulto tiene la capacidad de concentrarse de poner atención en lo que quiere pero es que hay gente que le gustan las telenovelas yo sé que aquí no hay gente hay gente que le gusta el fútbol hay gente que le gustan los toros tienen los mismos gustos que las vacas ¿a quién le puede gustar los toros? no las vacas pero bueno eso es otra cosa que terrible es que vengamos a la iglesia y no pongamos atención dice la Biblia que el sabio oye oye atentamente y hermano por eso le insisto a propósito usted debería de venir a la iglesia para algunos cristianos es incidental o casual el llegar a la iglesia o accidental a ver imagínate pues es que yo nada más iba pasando y pues me invitaron a ver no 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 el venir a la iglesia para ustedes hermanos si es cristiano si es hijo de Dios debería de ser a propósito ya sabe cuándo se tienen las reuniones ya sabe a qué horas eso cuántos cristianos precisamente por eso no llegan 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 como llegaban a la misa ¿verdad? al final ya cuando está acabando ya nada más se para allá afuera y se persigan ya cumplí no hermano el propósito de venir a la iglesia es aprender la palabra de Dios en el número de los hechos vemos a la iglesia no como un rito nada más no vemos a la iglesia reuniéndose y escuchando aprendiendo de la palabra de Dios ese es el propósito de venir a la iglesia si usted viene a la iglesia y no ha aprendido nada no recordó nada no sirvió de nada ¿para qué vino a la iglesia? ahora el sabio no solamente oye el sabio dice ahí en el libro de Proverbios también mire otra característica del sabio Proverbios capítulo 10 versículo número 14 Proverbios 10 14 dice aquí la Biblia los sabios ¿qué hacen? guardan guardan la sabiduría más la boca del necio es calamidad cercana entonces el sabio no nada más escucha el sabio guarda retiene lo que escucha si venimos a la iglesia si venimos a la iglesia si venimos a la iglesia no retenemos nada ¿para qué venimos? para seguir explicando esto porque efectivamente lo que decía el pastor Salazar hace un momento las sectas se nutren de gente ignorante de nuestras iglesias de ahí es donde se nutren mire todas esas aberraciones que hoy en día se creen se predican en otras iglesias ¿de dónde salieron? y efectivamente si usted se da cuenta la mayoría de esas iglesias no ganan almas no trabajan no andan visitando casa por casa ¿de dónde tienen gente? pues de gente que un día vino a una iglesia bautista yo le aseguro que en Celaya en cada iglesia que hay en Celaya de todos los grupos religiosos ¿qué hay? hay gente que un tiempo asistió en esta iglesia pastor ¿y por qué se fueron? pues porque no quisieron aprender no que no se les haya enseñado porque hay otros que sí el problema es que no quisieron aprender y cuando no quiere uno aprender ¿qué puede uno hacer? yo a veces quisiera poder abrirle la cabeza a los miembros de la iglesia con un talad y meterles la palabra de Dios ahí en la cabeza pero no se puede no se puede si usted no quiere aprender no va a aprender y si no quiere retener lo que ya se le enseñó es vano es vano hay gente que dice ay pues es que no me gusta no, 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 no es que usted no ha puesto atención el Señor dio un mandamiento en Juan 5.39 ¿cómo dice? escudriñar las escudriñar ¿sabe qué quiere decir la palabra escudriñar? buscar minuciosamente buscar minuciosamente como si en este salón y más que en este salón en toda la propiedad de esta iglesia se nos perdiera una aguja y la buscáramos centímetro por centímetro metro por metro eso es escudriñar y dice la Biblia escudriña las escrituras pero escudriñamos las escrituras si ni siquiera las leemos si pudiéramos hacer un examen aquí y usted me contestara honestamente yo le garantizo que la mayoría de los cristianos que me están escuchando aquí en esa noche no leen fielmente la Biblia y me refiero a fielmente a que todos los días todos los días todos los días todos los días sin fallar estén leyendo la Biblia nada mal hecho ahora estudiarla es otra cosa insisto el problema con nosotros es que no oímos y si oímos no guardamos la Biblia dice aquí que el sabio oye el sabio guarda pero no solamente eso hay otra característica del sabio mire ahí en el capítulo número 12 capítulo 12 todo está en proverbios capítulo 12 versículo número 15 dice aquí el camino del necio es derecho en su opinión más el que ¿qué? obedece obedece al consejo ¿qué es? sabio es sabio entonces el sabio oye el sabio guarda el sabio obedece obedece el problema que tenemos en nuestras iglesias que se existe es que hay un montón de cristianos que saben lo que la palabra de Dios dice pero no lo hacen no lo hacen no lo hacen y por eso tienen problemas actúan como necios simple y sencillamente echan a perder su vida ¿cuántos jóvenes y señoritas especialmente en nuestra iglesia han tomado malas decisiones porque no guardan lo que la palabra de Dios dice porque no obedece y terminan casándose con un inconverso y arruinando su vida echando a perder totalmente su vida yo me acuerdo de un joven este joven se llamaba Hugo Hugo Hernández tremendo joven a mi me impresionó porque de 15 años lo llevó a nuestra iglesia 15 años delgadito el muchacho le gustaba jugar básquetbol muy inteligente se convirtió empezó a venir a la iglesia fielmente sus papás nunca quisieron aceptar a Cristo por lo menos dos o tres veces lo trajo a sus padres a la iglesia no quisieron aceptar a Cristo una vez me llevó a la casa de ellos para que yo les hablara de Cristo no quisieron aceptar a Cristo no obstante eso nunca le impidieron a Hugo que viniera a la iglesia lo apoyaban los papás decían bueno pues si va a andar ahí con vagos con malvinientes mejor que vaya a la iglesia asistió a la iglesia fielmente Hugo estaba en la prepa cuando empezó a asistir a la iglesia terminó la prepa fielmente no faltaba ningún punto salía a ganar almas ayudaba en una ruta en fin entró a la universidad al tecnológico ahí en Celaya estudió la carrera de ingeniería mecánica todo el tiempo que estuvo en la carrera asistió fielmente pero el último año de repente se desapareció pasaron como tres años sin que Hugo llegara a la iglesia a mi se me hizo muy raro porque después de no faltar uno ya conoce a la gente cuando ya sabe que son como el cometa jale y decía el hermano Hernán se aparecen cada diez años cada veinte años pero uno era así fielmente llegaba a cada grupo de repente se desapareció no supimos que pasó con Hugo en una ocasión mi esposa y yo estábamos hablando y yo le pregunté a ella si no había salido nada de Hugo ella me dijo no no he escuchado nada de eso yo le dije que le ha pasado a Hugo nos quedamos así en la intriga lo supimos ese domingo en la mañana Hugo llegó en el auditorio de nuestra iglesia la puerta principal está mero enfrente del público yo lo vi cuando entró y se sentó ahí atrás normalmente ahí atrás se sientan los más rebeldes yo le digo así a los hermanos de nuestra iglesia en nuestra iglesia permitimos que atrás se sienten los ancianos los enfermos o los rebeldes yo le digo si usted no es anciano no es tan enfermo entonces sonrido el pastor ha predicado ahí él sabe que es verdad eso Hugo se sentó ahí atrás yo prediqué y yo vi a Hugo yo le dije cómo me gustaría hablar con Hugo hace tantos años que no lo veo qué le pasó por qué se desapareció terminamos el culto yo tuve que ir a la oficina tenía que atender ahí hermanos ya no pude hablar con Hugo Hugo se fue mi esposa en esa ocasión ayudaba en la clase de niños de dos años o de un año el asunto es que mi esposa ayudaba desde que empezaba la escuela dominical a las diez y media de la mañana al salón de clase y no terminaba no salía de ahí hasta que todos los padres de familia habían ido a recoger a sus niños de esa edad de un año entonces mi esposa salía a veces al cuarto para las dos ella en mi cuenta se daba quién venía a la iglesia y quién no venía cuando me desocupé llegué a la casa y le dije a mi esposa que ni sabes quién vino hoy a la iglesia ella me dijo sí sé le dije a ver quién ella me dijo Hugo le dije lo viste ella me dijo sí no solamente lo vi hablé conmigo y por qué no ha venido a la iglesia le pregunté ella me dijo no pues es que mira dice que el último año de la carrera llegaron unos ingenieros de la General Motors iban a poner una fábrica de carros ahí una armadora de carros en ciudad y vinieron a Celaya a buscar ingenieros mecánicos preguntaron en la oficina y en la dirección de la escuela quiénes eran los mejores alumnos y le dieron el nombre de Hugo fueron y hablaron con Hugo lo contrataron y cuando Hugo terminó la carrera lo mandaron a Alemania a hacer una especialidad dos años regresó y ahora está trabajando en Silao Silao queda como a 100 kilómetros de distancia de Celaya por eso que no ha venido y dice mi esposa que Hugo le dijo mire hermana este es mi carro un carro casi nuevo me acaban de dar mi casa en Silao y me voy a casar en diciembre dijo Hugo mi esposa le dijo Hugo y el Señor tú eres cristiano tú eres hijo de Dios ay hermana es que mire pues como vivo en Silao trabajo en Silao me es difícil venir hasta acá pero yo no me he olvidado del Señor yo sigo leyendo la Biblia mi esposa le dijo Hugo no juegues como el Señor no juegues Hugo le dijo no no se preocupe hermana yo voy a tratar de venir se subió a su carro y se fue eso fue el domingo el lunes me llamó por teléfono el hermano Samuel Robles como las 6, 7 de la tarde se usó el teléfono y yo contesté me dijo pastor nada mal estoy llamando para preguntarle si ya sabe lo que le pasó a Hugo le pasó a Hugo ¿qué le pasó? me dijo no yo no sé nada yo lo vi ayer en la iglesia pero no sé nada el hermano me dijo pastor sus papás me vinieron a informarme que Hugo tuvo un accidente en su trabajo está internado en el seguro en León ore por él yo le decía hermano ¿cómo no? voy a orar por él avíseme cualquier cosa que ocurra por favor él me dijo sí ¿por qué? pasó la semana el viernes me llamó otra vez el hermano me dijo pastor nada mal me estoy llamando para informarle que Hugo murió ¿cuántos años sentía Hugo? 25 ¿cuándo más? y murió y por qué murió Hugo con todos los planes que tenía para su vida según él ya lo había hecho ¿verdad? ya ya lo tenía realizado buen trabajo buen dinero casa pero en sus planes Dios no entraba y sabe fue un accidente tan tonto porque nada más puso una escalera para alcanzar algo de un estante la escalera resbaló se golpeó en la cabeza y de eso murió qué cosas ¿no? sí algunos pensan bien ah fue casualidad yo no creo que haya sido casualidad no creo que haya sido casualidad que exactamente ese domingo llegó Hugo a la iglesia yo creo que el Señor le dijo Hugo mira tú eres mi hijo Hugo ve a la iglesia Hugo acuérdate las promesas que le hiciste acuérdate los tratos que hicimos tú y yo acuérdate cuántas veces asististe y escuchaste y tomaste decisiones ¿y qué estás haciendo ahora Hugo? a punto de casarse con una inconversa con Dios no se juega el sabio oye el sabio guarda el sabio obedece obedece el problema con un montón de padres de familia es que vienen a pedirme consejo pastor ¿qué hago con mi hijo? mire ya no lo aguanto es bien rebelde bien desobediente pero no se dan cuenta de que ellos están siendo iguales con Dios exactamente lo mismo Dios les habla y Dios les habla y Dios les habla y ellos simple y sencillamente no escuchan no ponen atención y esa es la queja que vienen y me dan pastor mire le hablo a mi hijo es de adolescente y es bien rebelde bien desobediente no me oye parece que le estoy hablando a la pared exactamente lo mismo que estamos haciendo con el Señor él nos habla y él nos habla cada vez que venimos a la iglesia hermano Dios nos habla y si no nos hablara usted debería de preguntarse ¿por qué no me habló el Señor? ¿por qué? ¿en qué está el problema? el Señor siempre nos quiere hablar y él nos habla él utiliza su palabra él utiliza su saldo espíritu para hablarnos es esencial mire otra cosa otra característica del saldo ahí en Proverbios capítulo 11 versículo número 30 dice la Biblia el fruto del gusto es árbol de vida y el que gana almas ¿qué es? el sabio la siguiente característica del saldo es que gana almas pero mire otra vez si hiciéramos una encuesta aquí y usted contestara honestamente yo le aseguro que la mayoría de los cristianos aquí presentes no están ganando almas amén ¿gana usted almas? a veces a veces ese es el problema a veces y la Biblia no dice que a veces el Señor nos dio la orden de ir y predicar el Evangelio ¿cuándo? siempre 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 constantemente mire el ejemplo de esos primeros cristianos en el libro de Hechos todos los días dice la Biblia todos los días todos los días todos los días y por eso es que el apóstol dijo todo rellenado con el Evangelio todo para nosotros que no podemos decir eso el sabio gana almas gana almas no hay más sabiduría hermano que invertir su vida en las cosas eternas por eso dice la Biblia que nos hagamos tesoros en el cielo ¿sabe hermano? si usted se pusiera a ganar almas fielmente usted conocería mucho más de la palabra de Dios yo me acuerdo cuando gané para Cristo al hermano Pedro Torres lo conocí a él ganando almas casa por casa llegué a su casa no estaba él nada más estaba la esposa saludé a la esposa traté de ganar la para Cristo y ella me dijo que ya soy cristiano cuando le pregunté ¿está usted 100% 100% segura de que cuando muera va la presencia de Dios? ella me dijo sí estoy seguro a mí me sorprendió porque de todas las personas que les había hecho la pregunta todas me contestaban pues a lo mejor yo no sé quién sabe a lo mejor pero esta señora me dijo sí yo estoy 100% seguro le dije ¿por qué? ella me dijo porque yo tengo a Cristo en mi corazón ah mira entonces usted es cristiano sí ¿cuándo recibió a Cristo usted en su corazón? hace 6 años me dijo entonces usted asiste a una iglesia no me dijo le dije ¿por qué? si usted es cristiana ella me dijo porque no he encontrado una buena iglesia aquí en Cerlán y ella me dijo fue a su iglesia pero no le gustó le dije ¿por qué? no le gustó si los pastores de ahí de esa iglesia es tan guapo sin falta que raro que no le haya gustado ella me dijo es que sí es cierto que hay mucha gente pero ni una sola persona me saludó mire me dio una cachetada con un guante blanco esa mujer yo le dije yo ya sé de que voy a predicar el domingo y yo le dije le prometo que eso va a cambiar se lo prometo discúlpenos pero va a cambiar y si camino todo el mundo saluda a alguien a partir de de esa fecha pero yo le dije usted ya es cristiana usted ya es hija de Dios pero sus hijos me había dicho que tenía dos hijos pequeños y su esposo le pregunté ella me dijo no, no, no mi esposo es ateo él no quiere nada con Dios él no quiere nada con la vida él no quiere nada con la iglesia yo le dije está bien pero su esposo tiene un alma que es eterna y usted sabe que va a pasar la eternidad en uno de los lugares en el cielo o en el infierno y eso depende de usted le dije si usted no asiste a una iglesia un día sus hijos van a crecer también y si no conocen la palabra de Dios desde pequeños cuando sean grandes jamás van a querer las cosas de Dios entonces ella dijo bueno déjeme pensar le dije ¿por qué no me consigue una cita con su esposo? yo quisiera venir y hablar no, no, no me dijo ella pero él no quiere yo le dije mire no tiene que estar de acuerdo conmigo nada más dígale que me reciba yo quiero hablar con él quiero conocerlo quiero saludarlo y quiero hablar de Cristo ella me dijo bueno pues yo le pregunto le dejé mi número de teléfono mi nombre nos fuimos el martes siguiente me llamó me dijo la hermana pastor dice mi esposo que si lo recibo el próximo sábado a las 10 de la mañana aquí lo espera en la casa le dije muy bien yo voy a estar ahí sin faltar llegamos el hombre muy amable muy educado nos invitó a pasar a su casa nos sentamos mi compañero y yo nos ofreció una cerveza para no quedar mal queríamos ser amables ahora si despertaron hasta los que estaban comiendo si no se ofreció una cerveza pero decíamos no 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 como vamos a tomar verdad somos cristianos quien sabe si hubiera ido con algún otro hermanito de los que han medio preparado la hubiera aceptado aquel el asunto es que no se atendió yo abrí mi vida y le expliqué él me dijo pastor yo no creo en esas cosas yo soy atero le dije mire señor Pedro está bien yo no quiero que usted acepte lo que digo nada más quiero que escuche lo que le voy a explicar le expliqué el plan de la salvación paso por paso ahí sentado cómodamente paso por paso él escuchó atentamente cuando terminé el plan de la salvación y le pregunté si quería recibir a Cristo me dijo no ya le dije que yo no creo en esas cosas le dije está bien está bien no hay ningún problema me despedí me dije voy a estar amable por usted por su familia le dijo gracias nos fuimos la hermana empezó a llegar a la iglesia después empezó a llegar con sus niños más adelante el esposo la llevaba a la iglesia la dejaba en la entrada de la iglesia y así iba después el esposo se quedaba allá afuera en el carro escuchando la predicación yo creo desde la primera vez que hablé con él hasta que entró a la iglesia pasaron como ocho meses pero entró un domingo en la mañana entró y se sentó allá atrás cuando prediqué ese domingo él fue el primero que pasó al frente a aceptar a Cristo y que cambio tan tremendo obró el señor en la vida de Pedro Torres tremendo cambio yo le dije hermano Pedro mire a cada persona que viene a la iglesia y acepta a Cristo le damos una serie de lecciones basadas en la palabra de Dios usted me permite y yo voy y me dijo pastor yo trabajo todo el día dígame el día y la hora y yo voy pero pastor va a ser muy tarde dígame el día y la hora ¿qué día? me dijo pastor yo salgo de mi trabajo a las ocho de la noche vengo llegando a la casa a las nueve no y media le dije dígame la hora bueno el martes a las nueve y media de la noche lo espero en la casa le dije ahí voy a estar cada martes a partir de ahí empecé a visitar que tremendas cenas preparaba la hermana tremendas cenas entonces se puede entrar de con ganas ahora nada más más peco policial no nada más por eso valía la pena ir a los hermanos a veces salía yo de la casa de esos hermanos a las dos de la mañana porque ese hombre en el tiempo que tardamos en darle las lecciones nosotros le damos diez diez lecciones y por supuesto no me tardé nada más diez semanas porque cada semana ese hermano leía una gran parte de la biblia él leyó en tres meses cuatro meses cuando mucho toda la biblia toda la biblia la leyó como supe que la leyó porque cada semana tenía preguntas cada semana llegaba yo le daba la lección y luego le preguntaba hermano tiene alguna pregunta si pastor y me decía no precisamente el de la lección pero mire yo leí y ahí me empezaba a sacar y yo le decía hermano porque ella me estudia eso ese hombre creció maduro en esos cuatro meses terminando yo las clases con él él empezó a ayudarle como maestro de escuela dominicana él empezó a dar esas mismas lecciones a otros recién convertidos que tremendo crecimiento se dio en ese hermano ganar almas ayuda le ayuda a uno a mi me ayudó tremendamente yo me tuve que poner a estudiar como nunca en mi vida ya había terminado mi instituto bíblico ya era pastor pero tuve que meterme en la palabra de Dios hermano por eso dice la Biblia que el que gana almas es sabio es sabio y no hay persona más sabia que efectivamente la que se pone a ganar almas el que gana almas es sabio el sabio oye el sabio guarda el sabio obedece el sabio gana almas mire algo más que dice la Biblia acerca del sabio y por eso muchos cristianos desgraciadamente no están haciendo esto Proverbios capítulo 14 versículo número 16 dice aquí la Biblia mire mire vea lo que dice la Biblia el sabio teme y que hace y se aparta del mal más el insensato se muestra insolente y confiado el sabio dice la Biblia teme y se aparta del mal el sabio ve el peligro ve la tentación y se aleja se desvía del camino que perfecto ejemplo de esto es José la vida que José fue vendido por sus hermanos mi hermano tenía 17 años José cuando lo vendieron llegó a Egipto con un esclavo estuvo trabajando ahí en la casa de ese hombre llamado Potifar dice la Biblia y esa mujer esa mujer tan malvada verdad que le empezó a decir duerme conmigo duerme conmigo duerme conmigo duerme conmigo y cuál fue la respuesta de José no cómo voy a pecar contra Dios cómo voy a pecar contra tu esposo no y dice la Biblia que al fin tuvo que huir eso es lo que hace el sabio el sabio no dice ah pues yo voy a entrar a la tentación y yo sé que no voy a caer en el pecado no, 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 no ese no es un sabio el sabio es el que huye se aleja se aparta de la tentación el necio es el que se expone a la tentación y cae en el pecado muchos cristianos están caminando en el filo de la navaja están ahí viviendo en la tentación por eso nunca llevan una vida cristiana victoriosa cae a propósito ¿sabe usted cómo cazan los esquimales a los osos? si sabe que hay esquimales ¿verdad? aquí en el polo norte hay esquimales esos hombres que viven ahí en el polo norte ellos se dieron cuenta de que a los osos esos osos blancos ¿verdad? que se levantan yo no sé miden hasta un poquito más de tres metros tremendos animalones media tonelada sin ningún problema los esquimales se dieron cuenta de que cuando los osos despiertan después de haber invernado se pasan allí dos tres meses encerrados durmiendo porque hace tanto frío en el invierno precisamente que no pueden cazar no pueden alimentar o se duelen cuando salen salen con un hambre imagínense si nosotros no nada más dormimos ocho horas y amanecemos y ahora es que osos parecemos bueno no voy a decir que parecemos pues los esquimales se dieron cuenta dicen los ólogos que los osos tienen un tremendo olfán y ellos pueden oler sangre a veces a varios kilómetros de distancia entonces cuando el oso sale de esa cueva donde ha dormido durante tanto tiempo y tiene hambre levanta la cabeza y empieza a olfatear el aire hacia todos los puntos cardinales tratando de oler de donde viene el olor a sangre los esquimales se dieron cuenta de eso entonces para cazar a los osos los esquimales cogen un cuchillo filoso se cortan ellos mismos se cortan la palma de su mano entierran en el hielo el cuchillo y dejan caer las cotas de sangre en el filo del cuchillo el oso huele la sangre y va se dirige hacia donde está el olor a sangre y llega y ve la sangre ahí se ven las manchas rojas en la nieve blanca y empieza a lamer la sangre empieza a lamer y lamer y lamer y lamer el oso no se da cuenta que con el filo del cuchillo se está cortando la lengua y la sangre que se está tragando es la misma de él se le salga y ahí cae muerto viene el esquimar agarra el oso y se lo lleva que fácil cazan a los osos es exactamente lo mismo que hace satanás satanás sabe exactamente lo que nos gusta cada uno el pecado que nos gusta nos conoce perfectamente bien y lo único que hace satanás es poner ahí la trampa y nosotros somos igualitos que los osos ahora el oso hermano no tiene inteligencia el oso vive por instinto no razona no piensa no entiende porque es un animado usted y yo si entendemos pero exactamente lo mismo que hacen los osos es lo que hacemos nosotros satanás nos pone la trampa y vamos y ahí solitos caemos dice la vida que el sabio ve el mal y se aparta se aleja si ese oso se pusiera a pensar mira aquí nada más son unas botas de sangre aquí no hay carne aquí me están poniendo una trampa aquí me quieren hacer daño él huiría él correría o si le viene de esquimar fácilmente lo mataría pero no razona y cuando cristianos actúan de la misma manera no son sabios porque porque no han oído porque porque no están guardando la palabra de Dios porque no están obedeciendo por eso precisamente caen en la tentación en el pecado y son destruidos el sabio oye el sabio guarda el sabio obedece el sabio gana a otros para Cristo el sabio huye del pecado es usted sabio o es usted necio por eso hermano no no somos dirigentes en estudiar la palabra de Dios en aprender el Señor quiere enseñarnos a vivir una vida cristiana victoriosa tenemos todas las herramientas para triunfar sobre el pecado pero caemos y caemos y caemos yo les aseguro que esta misma noche hay cristianos que deberían de haber estado aquí pero no están porque cayeron en la trampa que se están haciendo que es usted sabio o necio que es espero que sabio en verdad sabio vamos a orar cierren sus ojos inclinen su rostro vamos a orar nadie esté bien vamos a orar Señor y Padre nuestro gracias te damos en esta noche por tu palabra perdónanos porque tantas veces hemos actuado como necios en vez de ser salios bendice esta invitación tú nos has hablado en el primer mensaje y yo estoy seguro Señor que también nos has hablado en este segundo mensaje así como estamos nadie viene todos con los ojos cerrados ¿cuántos cristianos dirán honestamente en esta noche pastor? Dios me ha hablado Dios me ha hablado ore por mí si es cierto yo no he sido salio he actuado muchas veces como necio ore por mí levanta su mano levántela levántela alto, 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 alto gracias a Dios gracias a Dios puede bajar su mano la iglesia voy a dejar el tiempo al pastor pastor hermanos si el Señor habló a su corazón ¿por qué no pasa al frente? yo sé que pues no es la fúmula no es de la forma usted prefiere pero la verdad es que es un lugar apropiado para humillarse por Dios adiós adiós gracias a Dios